En las próximas horas se espera la salida de al menos 300 personas por las terminales terrestres de la ciudad por el inicio del plan Éxodo de Semana Santa. Bueno, lo primero, primero hacer sentir segura la comunidad, hacer sentir que la comunidad se siente acomediada, se siente seguida por la misma policía, por los entes que tenemos que protegerla, que se sientan, que salen seguros de su terminal hacia los distintos lugares donde van a viajar. Y lo segundo, con las instancias de que podamos identificar personas que lleguen a tratar de cometer casos delictivos, hechos delictivos, como hurtar dentro de los mismos buses, personas que estén evadiendo, algunos antecedentes judiciales que tengan o que estén presentando y no tengan como sostener de que pronto ya pagaron o estén por pagar. Los uniformados están pidiendo a quienes salen y entran de la ciudad número de documento para confirmar que no presenten antecedentes judiciales. Bueno, en este momento estamos verificando con dos medios técnicos que se tienen, los antecedentes judiciales que se mantienen directamente con la Dirección de Investigación Judicial en Bogotá y el MORFORAP. El MORFORAP es un medio técnico que mediante la huella digital aparecen todos sus datos y le aparecen antecedentes judiciales si los llegase a tener directamente con algún ente judicial. También la policía hizo un llamado para que los viajeros tomen las medidas de autoprotección. Bueno, directamente apenas se verifique que tienen un antecedente judicial, se hace el trámite normal judicial, es verificación con el ente que lo esté solicitando, el juzgado, la fiscalía, se mira qué delito es por el que está solicitado y si es positivo que debe o debe pagar esa condena o tiene pendiente ese caso, se hace la captura normal. Los operativos se descenderán durante toda la Semana Santa en las diferentes terminales de la ciudad y vías.